María Belén, hermanita querida Cuando naciste eras como un pequeño pimpollo de rosa Tan chiquita y tan frágil mi pequeña niña Llegaste en el momento cuando más te esperaba Mi querida niña Eres la luz que ilumina mi camino La que hizo cambiar a mi vida Con sus ojitos y su dulce sonrisa Mi querida niña María, tú me enseñaste a valorar Tú me enseñaste a seguir adelante Mi dulce María Belén María, tú me enseñaste a valorar Tú me enseñaste a seguir adelante Mi dulce María Belén Para Mire Álvarez y Marianita Ledesma Para Lorena Faría y Margarita Cuando naciste eras como un pequeño pimpollo de rosa Tan chiquita y tan frágil mi pequeña niña Llegaste en el momento cuando más te esperaba Mi querida niña María Belén María, tú me enseñaste a valorar Eres la luz que ilumina mi camino María, tú me enseñaste a seguir adelante Mi dulce María Belén María, tú me enseñaste a valorar Tú me enseñaste a seguir adelante Mi dulce María Belén Mi dulce María Belén Mi dulce María Belén